Con la cera subimos Un poquito y un poquito de limón Un poquito de limón Bueno, bueno, bueno Aguanta un poquito aquí en la... Más tanto de los campanilleros ya? Claro, ya, ya De nada Vamos a pensar жиз largamente No floating aquí Caliendo sobre el taller Caliendo sobre el taller Oido? Caliendo sobre el taller Vamos Caliendo sobre el taller ¡Suscríbete! 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 ¡Abrón! 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 ¡Máslo! ¡Máslo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Un poquito, poquito Un poquito Un poquito... Las llamadas que eran muy cortas, eh Quiero las llamadas muy cortas ¿Jordi? Un poquito, bueno Menos cintura, señor, menos cintura. Menos cintura, Jordi, un poquito. Bueno. Se va. Bueno. Menos cintura. Menos cintura. Se va un poquito. Muy poquita cosa. Bueno. Seguimos de frente. Derecho adelante un poquito. Bueno. Oye, más cortita, ¿eh? ¿Ya ahorita un poquito? Bueno. Bueno, ya está afuera. Bueno, la derecha adelante, la izquierda atrás poco a poco. La derecha adelante, la izquierda atrás poco a poco. No manda la frente, ¿eh? No manda la frente. ¿No me quita la semana de frente? ¿Se acabe? ¿Se acabe? Sí, déjame que manda la semana. La derecha adelante. Ya, 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 ya. ¡Gracias!